Gisela, han sufrido un robo bastante importante, lamentablemente. Sí, ayer a la mañana, yo soy la amiga de la dueñader local, tipo 10 y media, 11, entraron 4 personas sumamente organizadas, entraron 2 y después entraron 2, nunca se había dado cuenta que estaban las 4 juntas, una supuestamente embarazada, sin bolsos, yo lo digo para que los comerciantes tengan en cuenta que son mecheras sin bolso, no hace falta que entren con bolsos grandes, dudamos que la que supuestamente estaba embarazada haya estado y empezaron a pedir mercadería, se atendió en dos grupos distintos, la misma dueña atendía a 2 personas y a 3 personas a la vez, la empezaron a llevar de un lado hacia el otro y en ese momento empezaron a sacar. Estaban también organizadas que eligieron jean, toda ropa cara, jean, bermudas, todo lo caro, camperas de lana, todo lo más caro que había en el local. Y la dueña cuando sigue atendiendo se da cuenta que le falta toda una pila de jean y ahí, que habían quedado dos mecheras supuestamente acá adentro, y ella dice, me están robando y salen corriendo. Salen a correrla, está cerca de un bar, así que la gente del bar la auxilia, sale corriendo, ella está embarazada de 3 meses y medio, no es lo más agradable la situación que pasó, no es justo para nadie, pero menos para ella, que es un comerciante de barrio, que nosotros, como decimos, tenemos fichero todavía, nosotros nos manejamos con gente de barrio, conocemos a la gente, tenemos la puerta abierta, no tenemos prejuicio, atendemos a cualquiera, de hecho las chicas estas estaban bien vestidas, no tenían ni gorrita, ni capucha, ni estaban mal vestidas, no tenían bolsos grandes, eran una clienta como atendemos nosotros. ¿Y Cicela eran personas grandes? Sí, había varias edades, había una de 60, una de 30 y pico, estaba bien surtidita, y de hecho la policía que actuó bien, que llamamos, que vino enseguida, que veíamos cómo se comunicaban ellos, que daban los datos, porque supuestamente iban en un corza blanco, porque acá la doña Justo estaba con el papá, que es mayor, pero igual salió en bicicleta a correrla, son rapidísimas, viven de esto, te voy a imaginar que hasta que uno saca algo y empieza a correr, ya se habían subido al corza, o sea, sí, se movió la policía, pero no tuvimos suerte. Incluso dentro del probador encontraron ropa preparada que pensaban llevarse. Sí, cuando una de las mujeres sale corriendo, la doña abre el probador, y sobre la silla del probador había un montón de ropas y perchas. Entonces, así que, por ejemplo, la ropa que está acomodada por talle, sacaron una prenda de cada talle porque eran camisas de jean, no agarraron un manojo. No se eligieron. Sí, se dieron el gusto de elegir qué prenda agarrar. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí en el local? Media hora. Media hora, no más que eso. ¿A parte de la dueña que otra persona había acá en el local? No, solamente la dueña. ¿Es la primera vez que estuvo esta gente acá o ya habían estado antes? No, es la primera vez, nosotros no la vemos. Pero como estamos en Saavedra, circula mucha gente y en Villa hay mucha gente nueva. Entonces uno sigue atendiendo y cuando realmente acá no hay prejuicio para atender a la gente. Nosotros todavía no tenemos la puerta cerrada, nada. Que ahora es más, habrá que cambiar eso. No sé qué más podemos hacer nosotros. ¿Se estipula más o menos lo que se llevaron, el monto de dinero? Sí, un costo de 13 mil pesos. Porque ya te digo, había mucho jean y el jean es caro, las bermudas de jean son caras, las camperas de la ninja son caras. Ella se estaba haciendo un stop para comenzar el invierno. Y como vos decías, esto realmente es un gran dolor porque todo se hace con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio porque ella está embarazada, sigue viajando, acá todo cuesta, a todos los comerciantes le cuesta. Pero uno cuando empieza de abajo cuesta más, el sacrificio es mantener, es todo. Y ella está embarazada, terminó en un centro asistencial, haciéndose ecografía, por suerte fue el disgusto. Pero podría haber pasado mayores y acá no hay nadie, no hay nadie que controle. En realidad la más vulnerable es la dueña del negocio, que en este caso está embarazada. Pero si hubiese sido otra empelada, podría haber pasado un montón de cosas. Hay muchos robos en esta zona. Sí, nosotros acá sí, en la tienda de la esquina robaron dos veces. Por suerte rompieron el vidrio y no estaba el comerciante, en horario le robaron cantidad de cosas. Tenemos el kiosco bizantino también que la han robado. Sí, la policía se ve, pero no da abasto. Además, ya te digo, los ladrones viven de eso y saben todas las mañas. Claro, como vos decías, lo hicieron muy rápido para robar ropa, pero también, para alertar, se fueron muy rápido. Porque inclusive, como decías, hicieron operativos a rojo la policía y tampoco pudieron agarrarla. No, no pudieron. De hecho, la que supuestamente estaba embarazada corría más rápido que cualquier persona del bar. Un hombre del bar que puede correr mucho más rápido, o sea, que ni siquiera estaba embarazada. Ellas se saben todas las mañas para que esto salga redondo para ellas. De hecho, no ponerse nerviosos, elegir la ropa, mirar una cosa, mirar otra. Uno siempre atina a guardar el dinero. No, no es solamente el dinero lo que te pueden robar. De hecho, si no hubiesen robado el dinero, no hubiese sido tan grande el robo como la prenda. Bueno, es importante que los comerciantes que nos están escuchando tomen precaución a partir de ahora, ¿no? Sí, no sé si los comerciantes, la policía. Porque el comerciante, ¿qué puede hacer? Vos no podés tener un prejuicio de decir, a este con capucha no, a este con gorrita no, a este que vienen 10 mujeres no. De hecho, vinieron muy bien vestidas, entraron individuales, dos que acá saben venir mucho, la madre y la hija, una sobrina y una tía. No sé cuál sería la precaución. Me parece que a lo mejor habría que hacer un cerrojo bien en Villa para ver qué gente entra y sale. Porque el comerciante peor no puede trabajar. Uno tiene que brindar también buena atención. No puede estar mirando, ver qué se pone en el bolsillo y qué no se pone. Bueno, ahora levantarse de ese golpe y, digo, seguir adelante, ¿no? Porque es el trabajo y es el ingreso. Sí, seguro que sí. Pero nosotros tenemos muy buena clientela, ella se ha sentido acompañada, la chica. Sí, sí, seguro que vamos a salir de este momento. Seguro que sí.